Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Maidoa en Caguas. Oye, ya estamos preparados aquí para traer varios participantes con todo el distanciamiento y todo bien chévere. Este domingo comenzamos la Navidad. Sí, señora, sí. Vamos a comenzar la Navidad porque Puerto Rico necesita alegría. Puerto Rico necesita alegrarse y olvidarse de todas las cosas. Tenemos música de Navidad. Vamos a decorar todo esto. Vamos a hacer un party Navidad. Y por ahí para abajo vamos a seguir haciendo nuestro programa navideño. Así que mira, importante, este domingo en vivo dos horas de 7 a 9. Óyeme, y el conteo regresivo este próximo domingo. Este domingo comienza la competencia de mi primer carro donde el ganador se va a llevar su primer carro cero millas. Si tienes entre las edades de 16 y 26 años y quieres competir, puedes participar enviando por texto mi primer carro al teléfono 787-235-6749. Este domingo comenzamos por el carro también. Esto va a estar interesantísimo. Y ahora, hablando de Navidad y de todas las cosas, las puedes conseguir con nuestra buena gente. Mira, en Chinatown & More. Mira todo lo que tiene. Quique, oye, mira. Mira todo lo que tiene Chinatown & More. Todo lo que tiene para ustedes. Otra semana más ganando con nuestra gente linda de Chinatown & More. Y hoy te puede llevar 200 dólares si adivinas el precio de estos productos que son de calidad a precios ridículamente absurdos. Y si te equivocas, tienes otra opción de ganar si contestas el sabías que de Chinatown & More. Así mismo, Alex. Y recuerden que las contestaciones están en las redes sociales de Chinatown & More. Busca ahora mismo. Entra a la página de Chinatown & More. Están ahí las contestaciones. Ahora lanzaron el Christmas Town & Chinatown & More. Donde consigues todo lo que necesitas para llevar la alegría a tu hogar con decoración de Navidad para interiores y exteriores. Prepárate para las Navidades con su variedad de artículos. Y lo último en tecnología lo consigues en el eShop de Chinatown & More. Y ustedes ya saben lo mejor. Es que son todos productos de calidad y a precios ridículamente absurdos, Alex. Bueno, vamos a jugar por llamada telefónica para que todo Puerto Rico juegue. 6-4-1-21-7-8. Viene la primera llamada. 6-4-1-21-7-8. Hello, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? María de Carolina. María de Carolina. María, yo tengo 200 dólares para ti gracias a Chinatown & More. ¿Quieres jugar conmigo? Vamos a jugar. Ok. María, rápido. ¿Quieres jugar con el cojín o quieres jugar conmigo con las ruedas de ejercicio o con la pistola de pega caliente? ¿Con cuál quieres jugar de esas? Dime. Con el cojín. Con el cojín. Vamos allá. Mira, mi amor, ese cojín que está ahí, te digo ahora, el cojín yo lo he visto por ahí en 12 dólares, pero en Chinatown & More tú sabes que es mucho más económico, mucho más económico. Cuánto, ¿cuánto vale ese cojín por 200 dólares? Y lo único que te digo es que termina en 5 y hasta ahí me dieron break, hasta ahí me dieron oportunidad. Yo lo he visto por ahí en 12 dólares, pero vale menos y termina en 5. ¿Cuánto vale el cojín en Chinatown & More? Eh, y entre más o menos. No, ¿cuánto? Damos la, damos la. Mucho menos de 12 y termina en 5. Ahí está. Mucho menos de 12 y termina en 5. ¿No, María? Sí. 7.95. 7.95. Sí, vamos a ver. En Chinatown & More los precios son ridículamente azules, bien económicos. ¿Cuánto dijiste, mi amor? 10.95. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Allí venden barato, bien económico los precios. Ridículamente absurdo los precios. Ridículamente absurdo. 6.95, 5.95. 6.95. 6.95. Sí. A la 1. A las 2. Ay, María. Chinatown & More, 200 dólares. ¿En cuánto está el cojín en Chinatown & More? Sí. 6.95. ¡Ay, María! ¡Eso felicitará, mi amor! Voy a la pausa, vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Gracias, Chinatown & More. Con ganas mucho... ... ...